Churita La buena La buena Carisma Es el fruto de mi tierra Y si ch certaine Con ska La chacarera Con inseguran todas las penas Chalala, 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 chalala Podemos cantar por los montes cuando la noche despierta Chalala, 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 chalala En sangre o del espejo, la salamanca nos ve El sonido de la que quiero para cantarle a mi tierra Con la chacarera, con las venas Chalala, 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 chalala Churita muy buena moza se ha encendido una bella Con el juego de la cruz a la rizilla boleñi Chalala, 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 chalala En el tiempo de la roteada hay una luz rechaza En medio de las vidas de la ropa Con el juego de la chacarera, con las venas Chalala, 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 chalala Con la herida de la roteada hay una luz rechaza Con la herida de la roteada hay una luz rechaza Con la herida de la roteada hay una luz rechaza En sangre o del espejo, la salamanca nos ve El sonido de la que quiero para cantarle a mi tierra Con la herida de la roteada hay una luz rechaza Con todas las penas